Desde mi punto de vista, la institución más importante en este momento en nuestro país es el Tribunal Constitucional. Tan importante que cuando el presidente disolvió el Congreso, fue el Tribunal Constitucional el que tuvo que validar ese acto. Pero les voy a poner otros ejemplos. Si hay un delincuente con conexiones políticas o económicas que le dictaminan una prisión preventiva o una sentencia en el Poder Judicial y lleva su caso al Tribunal Constitucional, imagínense si ahí existieran personas deshonestas, podrían darle la razón sin tenerla y con eso traerse abajo la lucha contra la corrupción. O podría también ser que si este Congreso sigue la actitud en la que está y saca leyes que son perniciosas para el país, que parecen justicieras, parecen buenas, pero en realidad son muy demagógicas, va a ser el Tribunal Constitucional el que desestime o no que se mantengan esas leyes en el ordenamiento jurídico. Una persona que es dueña de un banco, de una AFP o de una universidad que quiere, por ejemplo, dejar de pagar impuestos, imagínense que su caso llegue al Tribunal Constitucional y si ahí hay aprovechadores, le van a dar la razón y vamos como país a dejar de tener sus ingresos que tanta falta nos hacen en estos momentos tan difíciles. O imagínense ustedes una de estas universidades bamba, que no sirven para nada y que no han sido licenciadas, que vía amparo llegan al Tribunal Constitucional y si en el Tribunal Constitucional hay gente impresentable, le van a dar la razón y se acabó la SUNEDU y se acabó la reforma universitaria. Por eso es que la gente valora al Tribunal Constitucional y la ha defendido en varias oportunidades. El 97 contra la reelección de Alberto Pugimori, el 2012-2013 contra la repartija y el 30 de septiembre del año pasado la disolución del Congreso se dio porque el Congreso, Jujia Prista, quiso meter a sus allegados, entre ellos el primo del señor Pedro Arachea, al Tribunal Constitucional y tomarlo por asalto. Por estos días han pasado hechos muy sospechosos. Se está conformando la comisión que va a proponer al Pleno del Congreso quienes deberían integrar el Tribunal Constitucional. Se van a cambiar seis de sus siete integrantes. Y han habido movidas, componentas, arreglos, acuerdos bajo la mesa donde han estado personajes conocidos. El señor Luna Morales de Podemos Perú, el hijo de Luna Galvez. ¿Por qué quiere el señor ser parte de esa comisión y tomar el Tribunal Constitucional? El señor Vega Antonio, que es el anexo del señor Humala, como lo fue antes de Castañeda, la señora Capuña, y ha sido de varios. Y el fujimorismo se ha sumado a esas tratativas. ¿Qué puede salir de la suma de esos tres voluntarios, de esas tres organizaciones políticas? Nada bueno para el Tribunal, nada bueno para el país, desde mi punto de vista. Por eso hay que estar mirando con mucha atención. Si no son capaces de dotarle al Tribunal de gente honesta, con territoria democrática, con capacidades académicas, con una presencia pública que haya defendido la institucionalidad, que no haya alcaboteado ni la corrupción ni las dictaduras, pues en buena hora. Pero si no lo pueden hacer, mejor que dejen que el próximo Congreso lo haga. Ojo, hay que estar muy atentos porque no podemos dejar que nos roben el Tribunal Constitucional y lo tomen por asalto. Esa sería una batalla muy grande, perdida en contra de la institucionalidad de nuestro país. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca.